¡Sabi! ¡Sabi! ¡Ven rápido! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Observa una obra maestra! ¡Claro! ¡Está formado por los restos de Mork! ¡Inhibe! ¡Y Freya! ¡No! ¡No estoy loco, Sadi! ¡Yo sé muy bien lo que estoy haciendo! ¡He creado! ¡Al ser más poderoso que haya existido jamás en Ángar! ¡Está bajo mi control! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Aquí atraerá a los guerreros! ¡Corren! ¡Corren! ¡A tu prisa! ¡Yola! ¡Bienvenido que llegaron a Ángar! ¡Estamos muy preocupados! Hace unos días yo le encontró que las tres tumbas de los villanos más poderosos que hemos combatido en Ángar que son Billy B., Mork y Freya. ¡Y los cuernos desaparecieron! ¡Sí! ¡Algunos testigos han asegurado que el responsable de todo esto es nada menos que trago! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y lo hizo para formar un gran monstruo! ¡No! ¡Y ustedes están aquí para ayudarnos a combatir a ese gran monstruo! ¡Así que vamos a iniciar su entrenamiento! ¡Está listo, guerreros! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Síganos! ¡Dense prisa! ¡Les explicaremos en el camino! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, Laya! ¡Corre, Yola! ¡Vengan, guerreros! ¡Justo aquí! ¡Rápido! ¡Guerreros! ¡Les hemos puesto todos esos artefactos porque a continuación viene un enfrentamiento entre el equipo de la luna contra el equipo del sol en esto que llamamos... ¡No es cierto! ¡Les explicaré de qué se trata! ¡Ustedes estarán en esta plataforma acostados! Cuando les demos la orden de salida, los guerreros van a ir al inicio de ese túnel. Habrán unos planes que deben tomar. Deben cruzar por todo ese pasadizo. En ese momento, las guerreras estaban al pie de la cañada. Deben tomar de relevo ese cráneo. Subir por la cañada, bajar el tomojar, caer en el lago y poner el cráneo en ese tronco. El equipo que lo logre primero habrá ganado, Laya. ¡Así es! ¡Y se llevarán pechos hasta el tronco! ¡Vamos! 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 ¡Prepárense! ¡Guerreros de la luna, ¿están listos? ¡Sí! ¡Guerreros de la luna, ¿están listos? ¡Sí! ¡Que comience aquí la de artefacto! ¡Vamos! ¡Están listos, Nolo! ¡Listo! ¡Entonces! ¡Que comience la comienza! ¡Vamos, Laya! ¡Vamos, Laya! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Laya! ¡Vamos, Laya! ¡Vamos! ¡Vamos, Laya! ¡Cuidado! ¡Aquí es la cañada, guerrera! ¡Allá espera a tu compañero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El cráneo! ¡El cráneo es el relevo! ¡Eh, guerrero! ¡Tu rafa, eh! ¡Malmado! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Sube, guerrera! ¡Ah! ¡Lo está bien! ¡Cuidado! ¡Alcanzas! ¡Muy bien, guerrera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cánsame! ¡Vamos, alcanza! ¡Vamos, guerrero! ¡Rápido! ¡La primera! ¡La primera! ¡La primera! ¡Que lo dejo supe! ¡En el tronco! ¡Muy bien! ¡El equipo de la luna! ¡Muy bien, guerrero! ¡Y eso que el equipo del sol... ¡Venga, guerrero! ¡Delante! ¡Muy bien, guerrero de la luna! ¡Estuvo muy emocionante! ¡Eso es! ¡Qué buen reto! ¡Qué buen reto! ¡Así tienen que continuar durante todas las contiendas y todos los retos porque necesitamos de su ayuda para destruir a ese gran monstruo! ¡Felicidades! ¡Tienen 20 usas de plata! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡No puedo! ¡Muy bien, guerrero! ¡Regresen a la casilla inicial! ¡Vamos a comenzar mañana! ¡Muy bien! ¡Vayan a sus lugares! ¡Qué buen reto! ¡No, no! ¡Eh! ¡Los guerreros, ¿no? ¡Muy bien! ¡Vamos, los guerreros! ¡Vamos, vamos! ¡Así tienen que continuar todo el recorrido! ¡Así que voy a iniciar con el equipo de la luna! ¡Pusen ese brazalete y avanzan! ¡Gracilla roja! ¡No puede ser! ¡Empezaron muy mal! ¡Van a tener que enfrentarse atrás muy probablemente a ese monstruo! ¡Así que mucha suerte, guerreros! ¡Y hagan lo posible por destruirlo! ¡Voy a cantar pa' ustedes! ¡Y ustedes! ¡Ese quién es, Adi! ¡Ese aldeano no es de esta aldea! ¡¿Quién es?! ¡Sáquese de aquí! ¡Córremelo, Adi! ¡Ese aldeano no es de aquí! ¡Ah, no te quieres ir, pelado! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, entonces! ¡Muévete! ¡Mire! ¡Los aldeanos de esta aldea! ¡Se comen esto todos los días! ¡Sí, cómo no, Adi! ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¡Y que se largue de aquí! ¡Órale! ¡Cómaselo! ¡Cómaselo! ¡Sáquese de aquí! ¡Órale, aldeano de otra aldea! ¡Sáquese! ¡Ah, miren! ¡Otros aldeanos de otras aldeas! ¡Muy bien, pero con ustedes voy a apostar cinco onzas de plata! ¡Gira la ruleta! ¡Rápido, para multiplicar la apuesta, pelada! ¡Horra, hombre! ¡Por dos nomás! ¡Diez onzas de plata! ¡Muy bien! ¡Vamos a apostar! ¡Miren lo que tengo preparado para ustedes! ¡Vamos a hacer un licuadito de picantes! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Chile de qué? ¡Chile del árbol! ¡Vamos a ponerle unos cuartos! ¡Muy bien! ¡Uy! ¿Estos cuáles son, Sadie? ¿Cómo se llaman? ¿Chile tabasco? ¿Chile qué? ¿Habanero? ¡Chile habanero! ¡Chile habanero también! ¡Cómo no, pelado! ¡Un poquito de ajo! ¡Vamos a pelar el ajo! ¡A ver! ¡No, todo completo también! ¡Cómo no! ¡Cebolla! ¿Quieren cebolla? ¡Sí, cómo no! ¡Cebolla también, ire! ¡Lo vamos a picar bien fuerte, ire! ¿Dónde está el aldeano de la otra aldea? ¡Ya se perdió! ¡Tráemelo, Sadie! ¡Ahorita voy a hablar con él seriamente! ¡Ah, ya lo vi aquí anda el pelado escondido! ¡Pero ahorita vas a ver, mendigo! ¡Vas a ver! ¡Ahí está! ¡Cebolla! ¡Y más chiles! ¡Más chiles! ¡Ahí están! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Y otro de este también! ¡Para que le pique más! ¡Cómo no! ¡Ahí le va al licuadito, eh! ¡Ahí está licuado! ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico que me va a quedar, eh! ¡Apúrate, Sadie! ¡Apúrate! ¡Muy bien! ¡Vamos a ponerle! ¡Vamos a rociarle primero aquí en la orillita! ¡Mire! ¡Mire qué rico que va a quedar, eh! ¡Mire! ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Y este también! ¡Cómo no! ¡Vamos a ver, pelado! ¡So! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Todos licuaditos de chile! ¡Ahí les va! ¡Y ahí les va! ¡Toma la pelota, guerrera!